Estamos aquí en el Instituto Bocantico, en uno de los casillos de la Alta Superior, en donde hemos iniciado una exposición sobre el barco de Bartolero y en primer lugar hemos empezado con la florita de Núrmen, Núrmen es una ciudad hermanada con Córdoba, desde el año 2010, y nosotros hemos realizado un curso de estudio de la florita, tanto en aspectos urbanísticos como sociales, económicos, culturales y políticos. Desde el punto de vista de lo que hemos visto ahorita empezamos a trabajar el memorial de los republicanos popoleses deportados durante la Segunda Guerra Mundial a los campos nazis y desde ahí trabajamos durante todo un año con un grupo de alumnas que llevaron a cabo un trabajo en donde ha entrevistado Ángel Tarasco, director general de la Memoria Histórica en ese momento de la Junta de Andalucía, Ángel del Río, especialista en capos de concentración y también personal memorístico de Comilorre. Hablamos con Juan Gregorio Ramíez, presidente del Consejo de Distrito, que nos puso en relación con la Asociación Juanolis de Núrmen y con la Oficina de Relaciones Internacionales. Le presentamos un proyecto y ese proyecto nos ha permitido estudiar de un bien a mano como se lleva a cabo la recuperación de la Memoria Histórica en la ciudad alemana de Núrmen. Entonces, la nota fundamental que nos diferencia de Córdoba y de España es la resignificación de la verdadera memoria histórica. Mientras que allí se conserva el Cerro del Fin, por ejemplo, el Coliseo, el Coliseo, estos espacios están resignificados. Hoy en día se le ha quitado esa función nazi y, evidentemente, ahora son un foco de un lugar de actuaciones, un lugar de conferencias, un lugar de ciudadanía, de actos públicos, etc. Y, en serio, el Coliseo se ha convertido en un centro de documentación. Ese centro de documentación nazi permite conocer la historia tal cual fue. Así mismo, con los signos de primera mano, con los monumentos a Roma, los signos de Roma, las sinagogas de vida, los monumentos en una estación de metro a los trabajadores, etc. Bueno, buenas tardes. Eso que les he puesto ahí, aparte de agradecer a la organización que me haya puesto la entrada de estos dos compañeros a los cuales recojo el testigo, es un trabajo que estamos realizando en nuestro instituto, que, teóricamente, es la historia del barrio de Maldoyero, donde está ubicado el centro, pero que reúne una característica esencial de lo que yo creo que se está hablando muy poco en esta jornada, y es de educación y del papel de la educación como casi casi el único baluarte que nos va a ir quedando para que las nuevas generaciones entiendan qué es lo que pasó en España. Se dice mucho, se habla mucho, se ponen mucho las leyes, pero después no se habla de ello, ¿no? Y estamos como resistentes. Recuerda aquella película argentina de Canchaca en la que el chaval no conseguía, en el río, quitarle a su patio la provincia de Canchaca. Y en estos momentos, por ejemplo, tengo aquí a la mano el libro del profesor Enrique, una pedagogía antifascista, porque eso no va a ser falta resistencia. Y una de las cosas que en una mesa de educación se pide es que los que estáis ahí, que tenéis todos los méritos del mundo de estar en una mesa de educación a las tres y media de la tarde un sábado, es que intervengáis cuando queráis, porque si no os estamos soltando un rollo que os puede gustar más o menos, pero estáis todos callados. Yo voy a ser muy crítico y sobre todo os voy a hacer preguntas. Fijaros, podemos tratar muchas historias, pero el título que yo le he puesto teóricamente a la charla es Memoria histórica y democrática desde el interior de un centro educativo y de un barrio de Córdoba. Y, por supuesto, podemos hablar de muchas, muchas cosas. Por ejemplo, tiene conciencia nuestro alumnado de lo que significa la palabra república, represión, comunismo, anarquismo, dictadura, democracia, libertades, porque antes aquí se ha hecho ilusión de lo que era Cristina, pero aquí ahora mismo el tema ya no es derecha, izquierda, sino que hay que ser demócrata. Hay que ser demócrata. Estamos construyendo ciudadanos libres, demócratas, educados a los derechos humanos. Esa es la base absolutamente de todo. ¿Qué opina la comunidad educativa cuando se aborda en aspectos relacionados con la memoria histórica y democrática? ¿Cuál es el papel que juegan los departamentos de geografía e historia y los profesores y profesoras que lo componen cuando se habla de temas a partir de 1931 de la historia de España? ¿Se recogen las corrientes historiográficas más recientes en los libros de texto, por ejemplo? ¿Qué legisla en nuestros políticos en los currículums sobre memoria histórica y democrática? ¿Qué futuro le acuerda a las memorias una vez que se aprobara la nueva ley de memoria estatal? ¿Cómo incide el negacionismo, el revisionismo y el ataque frontal de determinadas opciones políticas a la compresión del pasado, presente y futuro? Yo me voy a sentar solo en tres. Una es muy pesada, que es el currículum escolar. Pero sin currículum no se puede hacer nada. Porque nosotros en la escuela no... Yo debatí hace mucho con un compañero de memoria, un memorialista, que decía que no, el franquismo lo tiráis en dos segundos. Podíais tirar dos meses hablando del franquismo. Claro, lo podíamos tirar hasta un año. Lo que pasa es que sería ilegal. Porque los currículums son lo que son. Y es muy importante, porque lo que está fijado en el currículum, teóricamente después debería de darse en clase. O de trabajarse en clase. Fijaros, en los últimos tiempos hemos tenido la ley que lo que hacía era una justificación de nuestra monarquía, analizando mucho lo que era la monarquía del siglo XVIII, la monarquía de la implantación de los borbones, con ese momento duro que hubo con el emérito e intentar justificar y apoyar a la monarquía. Hemos pasado ahora, ahora estamos en un momento crucial con la LUMLOE y con el Real Decreto 217 que lo desarrolla. Ahora mismo, ustedes saben que acaba de entrar en el primero y tercero nuevos currículums escolares, segundo y el cuarto siguen los que hasta ahora, pero ya la visión es muy curiosa. Y hace escasamente varios días se aprobó la ley de memoria democrática. Aquí ya teníamos una ley de memoria democrática en Andalucía que dice algo muy parecido a lo que dice la ley de memoria general, porque prácticamente casi sale de ahí. Pero fíjense ustedes, el artículo 44 de la ley 20-2022, la ley de memoria democrática, dice, en materia educativa y de formación del profesorado. Literal. El sistema educativo español incluirá en su fin el conocimiento de la historia de la memoria democrática, desarrollando en los libros de texto y materiales curriculares la represión que se produjo durante la guerra y la dictadura. Esta palabra y esta frase que ha sido una innovación que se ha introducido al final. Yo creo que es fundamental, si no entendemos y no aparece represión en el poder de los libros de texto, malos, vamos. A tal efecto se procederá a la actualización de los contenidos curriculares para la educación secundaria, formación profesional y bachillería. Y en el apartado 2, la administración educativa adoptará las medidas necesarias para que los planes de formación inicial y permanente del profesorado se incluya la formación, actualización científica, didáctica y pedagógica en relación al tratamiento escolar de la memoria democrática, impulsando, que esto también es una novedad, en la comunidad educativa el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y la no repetición. Esto lo dice la ley, pero es que aquí en Andalucía lo decía ya hace unos años y no se incluyó prácticamente nada. Ahora mismo, por ejemplo, los decretos en Andalucía todavía no están desarrollados y ahí que recurriría a la visión general que da el Real Decreto. Competencia específica 5.1. Conocer, valorar y ejercitar responsabilidades de derechos y deberes a través de la concreción y puesta en valor de nuestra memoria democrática y de los aspectos fundamentales que da desarrollo. Los saberes básicos, es decir, lo mínimo que un alumno debería de saber, la memoria democrática, experiencias dolorosas del pasado reciente y el reconocimiento y reparación a las víctimas de la violencia, el principio de la justicia universal. Pues, ya veremos cuándo lo mete, porque de momento, y especialmente aquí en Andalucía, yo creo que hay poca visibilidad, el tratamiento publicular es muy leve, el porqué, nos llevaría aquí muchas cosas, pero bueno, básicamente hay unas denuncias del bloque edemónico a tratar estos temas, el famoso pacto político de la transición, esa idea de que hay dos historias o dos versiones de la historia, el caso compromiso de la investigación, etcétera, etcétera. Hay, ya desde hace muchos años, apuestas muy interesantes sobre qué puede enseñarse en un centro educativo de secundaria obligatoria. Recuerden que el cuarto de la ESO, si el alumno no da a estos temas, no lo va a volver a dar en su vida, porque puede estudiar bachillerato o no. Si estudia bachillerato, es el segundo de bachillerato con la prueba de selectividad corriendo. Pero fíjense, en el año 2011 se publicó un diccionario de memoria histórica, conceptos contra el olvido de Rafael Escudero, y hacía un listado de temas que se podían dar. El primero del bachillerato es evidente, da la historia de España del siglo XX, Segunda República, guerra civil, aquí pone dictadura franquista, que si son políticas o a menos constitucionales, yo estudia también la palabra por guerra, porque creo que es fundamental en este tema. Que es la memoria histórica, características, problemas, víctimas, deber y derecho de memoria, el contexto de la memoria, los lugares, el movimiento memorialista, el papel del negacionismo y el previsionismo, las políticas de memoria, que creo que va a hablar profesor Díaz ahora y son fundamentales, las violaciones de los derechos humanos de las víctimas, el papel de los partidos políticos y la memoria histórica, la investigación universitaria y la memoria histórica, es decir, que se puede dar desde hace mucho tiempo. Nuestros legisladores lo han recogido muy suavemente. Segundo apartado, y aquí se lo voy a contar con una anécdota que me pasó el miércoles en un curso sobre la transición española. Hay que introducir las últimas novedades historiográficas de investigación científica en los currículas escolares y en el técnico escolar. Vale, eso implica que se supere toda esa corriente negacionista que desde el punto de vista de la construcción del conocimiento histórico no se sostiene, pero que tienen un auge mediático impresionante. Ciutades con el libro de textos de la editorial Vizanviva, que es el que tiene mi centro, el último tema, que teóricamente es la transición, se llama ¿Cómo se construye la democracia en España? Y tiene una pequeña actividad sobre memoria democrática, democrática, no histórica, sino democrática. Tiene el fondo de la actividad, el documental de Emilio Silva, se hacen varias preguntas sobre el documental, y se encabeza, más o menos, casi casi literalmente, de la siguiente manera. Durante los dos bandos en la guerra civil cometieron miles de asesinatos y ahora mismo los familiares de las víctimas están buscándolos. Claro, quien lea eso es una atrocidad, casi casi como dice Luis Naranjo muchas veces, a lo mejor es mejor no meter esas actividades para hacerlas de esa manera, a lo mejor es mejor no meterlas. Es verdad que ahí cada vez se hacen mejores, eso es una anécdota, ¿no? Aquí os han puesto ya dos ejemplos, dos anteriores conferencias antes, sobre cosas que se pueden hacer, pero hay otras que son tabús, supongo que ahora Enrique os va a hablar de ellas a raíz de la pedagogía antipatía, la inteligencia, por ejemplo, ahí casi nunca nos sabe, ¿no? Bien, y el tercer gran bloque que creo que podía fomentar el debate es el profesor y la profesora que estuvieron a la hora de abordar estos temas. Y ahí hemos tocado con otro de los grandes mudocordianos, Raimundo Cuesta Fernández, incluso sobre los deberes de la memoria magnífico, dice, a la inactualidad, pues, de la enseñanza de la historia, favorecida por los programas, el hábitum profesional y por la idiosincrasia del conocimiento escolar, se añade una conciencia histórica muy precaria y una flotante memoria colectiva de perfiles muy difusos y contradictorios acerca de los sucesos más conflictivos de nuestro pasado presente. Avanzar en el programa o perder el tiempo, sigue Raimundo. Los que creen que todo lo exterior al programa es una pérdida de tiempo, los que creen que una sustracción de su hora de clase es una tragedia en el deberí de la historia universal, los que creen que quitarle una hora es hacer un feo a la importancia profesional de leerlo de ella o de su asignatura, los que creen que no tienen nada, ¿no? Bien. Y aquí les hago preguntas. ¿Cuál es la formación universitaria que recibe un profesor de enseñanza secundaria en historia de España del siglo XIX? Ninguna. No, vamos a ver, cero no, pero... Vamos a dejarlo ahí. El profesor Riqui no lo va a contar, seguramente. ¿Cuál es la trayectoria vital del personal que constituye el profesorado de historia? ¿Cuáles son los planteamientos ideológicos de estos profesores respecto a estos temas? ¿Cuál es el posicionamiento del profesorado de historia frente a su práctica habitual en el aula? Y a mí esto me ha pasado. Hay que darle la programación, estos temas son perder tiempo. Yo tenía una compañera de departamento en un instituto, que ahora es el que estoy ahora, que había dos temas que no daba, el Movimiento Vero y la Revolución Rusa. Bien. ¿Qué tipo de profesor se es? ¿O de profesora se es? ¿Cuál es el tipo de profesor de historia que es dominante en nuestros centros y qué información histórica se va a transmitir en nuestros bibliotecas? ¿Cuál es el grado de concienciación del profesorado de historia frente a temas como la república, la guerra, la represión, la memoria, etcétera, etcétera? ¿Cuál es el nivel de actualización de los conocimientos del profesorado una vez aprueba la oposición? ¿Cuál es la participación de esos profesores en los exiguos cursos de formación de los centros de profesores? ¿Cuál es el grado de manioca que tiene el profesorado de historia para enseñar estos temas en el contexto oral? ¿Cuál es la preocupación del profesorado de historia para elaborar materiales propios o adaptar ahí? ¿Ustedes han oído a Cristina hablar ahí con una niña impresionante? ¿Cuántos en primaria abordan esos temas? ¿Cuántos? ¿Cuántos, no? Este es uno de los que a nosotros nos encanta. Además, aquí tenemos compañeros que hemos elaborado. ¿Qué material curricular tenemos? Porque básicamente los profesores siguen los manuales de los libros del contexto, ¿no? Bien. ¿Cuál es la actitud en última instancia de estar elaborando aquí ante estos temas? Bueno, en un estudio el profesorado 10, hace unos años, decía que, bueno, que la actitud del profesorado era bastante resistiva, con un tanto por ciento muy alto de conocimiento de eso. Yo cada vez soy más reticente. Y especialmente con los otros. Bien. Bueno, creo, a nivel de conclusiones, que deberíamos de pensar que la escuela, sobre todo pública, taica, etcétera, etcétera, es el único elemento de resistencia que nos tenga. El único. Y cada vez más arrinconado. Pero todavía no. Entonces, ahí se van a formar los futuros ciudadanos, ciudadanas democráticas. Por lo tanto, aquí hay que incidir. Otras opciones políticas, otras opciones ideológicas lo tienen muy claro. Y lo hacen. Y lo hacen. Bien. El problema es qué hacemos nosotros. No ya sólo lo que haga los demás, sino qué hacemos nosotros. Después, hay que socializar el tema de memoria. ¿Cuál es la edad media de los que estamos aquí? Muy alta, ¿no? Eh... Después, al profesorado, hay que pedirle conciencia. Bien. Y le quería contar estas anécdotas, porque aquí se lo voy a poner a huevo al profesor. Bien. Porque son temas que toca a insulirlo. ¿Qué pasa en los centros educativos? Es decir, sobre todo con estos movimientos negacionistas, previsionistas, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Uno de ellos, creo, que aunque sean los chavales, creo que es verdad que pueden que no sean conscientes de la medida de la calidad democrática y del respeto a los derechos humanos. Uno de ellos ha dicho esa banderita. Yo el año pasado tuve, el año pasado, ¿no? Hace dos años, un problema con un chaval de ultrabón con su banderita envuelto en su... Oh, eso es importante. Otro tema importante es el tema de género. A mí, en cuanto a género, me dicen en mi instituto que soy un radical. Si hablara con otros sectores, vamos, que no tiene que ir ni ahí. Pero, por ejemplo, el tema de género que nosotros hemos estado trabajando dentro de los planes de igualdad, o a chocar, evidentemente, no lo digo ya en cuanto a... Una que también me rió la sangre. La penúltima actividad que hicimos antes del confinamiento fueron unos compañeros al Parque de la Ciencia. Cuando vuelve, me dice una compañera que, pues, que se pusieron a cantar Viva Franco, patatín patatá. Bueno, ya me parece una barbaridad seguir naciendo alumnos de 14 o 15 años. Le digo a las profesoras, ¿tú qué has hecho? No he hecho nada. No he hecho nada. No he hecho nada. A los... Yo creo que fueron a los dos días. Utilizamos, pues bueno, una de las armas mejores que nos quedan. Eh... Que el compañero Francisco lo ha citado antes, eh. Vamos a llevar allí al instituto a personas que te expliquen. Pues, Néstor Caballero, memoria histórica de... En Córdoba, magnífico. Estuvo Luis allí. Y no habló nadie. Claro. No es lo mismo hablar ante Rafa que hablar ante otros. Pero si a ti te dicen Viva Franco y tú no dices nada... Pues claro, mmm... No sé dónde vamos, ¿no? Bien. Eh... Para terminar. Yo tengo aquí un montón de actividades que hacemos en nuestro... En nuestro centro. Y que... Bueno, en la acta saldrán recogidas. Eh... Pero había una que les quería comentar. En el segundo libro que tenemos ahí. Eh... En este último libro que hemos... Que hemos escrito en el foro. Luis, Andrés Fernández que estuvo ayer por aquí. Y yo... Eh... Pues bueno. Hablamos sobre los vestigios de la... De la guerra civil en Córdoba. Las prácticas físicas. Eh... Hablando sobre todo de... Lucheras, de búscares, de refugio y tal. Eh... Hicimos... Bueno, la mitad del libro. Yo creo que... Aparte de que se nos ha caído... Se nos ha caído... Se nos ha caído... Creo que bastante bien. Pues... Un resumen... Temático... Eh... De actividades... Que podemos hacer en función... En este caso de los vestigios. Pero yo creo que en general... Sobre didáctica de la historia y didáctica de la memoria. Algo parecido también a lo que... Eh... El profesor nos hablará de las unidades de memoria... De memoria histórica y tal. Bien. ¿Cuál es mi sorpresa el año pasado? Que me viene el jefe de biblioteca... Y aparte de calentarme la cabeza con un libro... De género... Me dice... Estoy... Eh... Estoy... Eh... Estoy... Eh... Me encache la cabeza... Y aludian a este. Claro... Es que eso... Cuando... Hablamos entre los compañeros profesores... Es una... Incompetencia... Conceptual e ideológica de primer orden. En todo caso deberíamos ir a hacer lo contrario. Ahí tienes toda la literatura... Léetela y después se consciente de lo que tienes. Es decir... Nuestros alumnos... Para que sean conscientes... Tienen que conocer... Conoce... Se consciente... Y actúa... Bueno... Muchas gracias... Y la chamala va a hablar...